¡Dalele! ¡Dalele! ¡Dale, dale, dalele! Gente, una final ganó Independiente Rivadavia. Gran triunfo del equipo de Martín Chicotelo en Junín, ante un rival directo en la pelea por la zona del descenso. Uno escuchaba en la transmisión que hablaban de que Independiente queda ahí en el pelotón de arriba, pero eso realmente poco importa. Puede ser que ayude al estado de ánimo, pero todos sabemos, y sobre todo con lo difícil, con lo cuesta arriba, que fue el torneo pasado, que Independiente está y no tiene que desenfocarse para pelear por la permanencia. Ahora bien, en ese contexto, hoy jugaba contra Sarmiento en Junín, en condición de visitante, el primer título que tiró en esta reacción es que me parece, me da la sensación que de visitante Independiente se siente más cómodo. Y después habrá que analizarlo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser todavía, por lo menos, del Bautista Gargantini? No digo una fortaleza, pero sí un lugar donde pueda fluir un poco más el juego. Lo cierto es que van tres partidos de esta Liga Profesional de Fútbol. Victoria de visitante ante Lanús, gran triunfo. El empate con Godi Cruz en Mendoza, en un partido tenso, dramático. Y hoy, gente, una gran victoria, gran victoria en Junín. Y algunas cosas ya positivas que va arrojando el equipo, como tener la base invicta. En tres partidos a este equipo no le convirtieron goles. Primer acierto, y nobleza obliga, porque hay que destacarlo. Uno opina de fútbol, esto es opinable, es subjetivo, pero primer acierto de Marachín Chicotelo, de armar un equipo pragmático. ¿A qué me refiero cuando digo equipo pragmático? Lo vengo diciendo en mis reacciones. Chicotelo creo yo que es muy consciente, él con su cuerpo técnico, de las limitaciones que tiene este equipo. De las limitaciones en todo sentido, inclusive en cuanto a variantes. Hoy, por ejemplo, no ocupó los cinco cambios. Pero desde esa ancla, desde ese anclaje, armó un equipo con una línea de cinco que no la negocia. Yo ponía en un tuit, es el momento de arriesgar un poquito con un hombre más, después de que Facundo Tello, a instancias del VAR, expulsara correctamente a Nahuel Gallardo, en una falta temeraria contra Ruiz Díaz. Entonces digo, ante un rival flojo, por lo menos como vos, para mí, peor. Peor juega, digamos, salimiento de Junín, mismo caso para Tigre. En esta fecha se dieron todos los resultados con Central Córdoba, con la derrota de Riestra también. Por eso decía, es el momento de arriesgar un poquito más y de ganar. Pero bueno, Martín Chicotelo no negocia la línea de cinco. A él dale dos stoppers, un libero para hacer una saga de tres centrales y dos carrileros por afuera. Que vayan y vengan, que vayan y vengan. Después discutimos lo que está bien, lo que está mal. Pero bueno, con esa base de línea de cinco, estaba queriendo hacer un equipo pragmático. Un equipo que se arme como corresponde, de atrás para adelante. Y que tenga o intente tener disciplina táctica. Ahora bien, hoy, algunas cosas positivas que se dieron. Para mí, sobre todo en el primer tiempo. El segundo fue un poco más deslucido. El rendimiento independiente, aunque ahí llegó lo mejor, el gol de Gastón Gil Romero. Pero en el primer tiempo, además de ese orden pragmático y de esa disciplina táctica que intenta tenerla. Es un equipo que es discreto, es prolijito. Lee un libreto, lee el menú. Y dice, bueno, quiero esto, quiero esto. Sabe que no está para pedir ostras. Sabe que no está para pedir un salmón. Pero, ¿qué pide? ¿Unos tallarines con mantequita y aceite de oliva? De postre, traeme un dulce con queso. O sea, bien discretito es lo de Independiente. No es un equipo que brisa. No es un equipo que tenga volumen de juego. No es un equipo que tenga asociaciones vistosas. Pero es un equipo que... Y esto es una virtud. No lo remarco como un defecto. Lo remarco como una virtud. Porque yo imagino que Chicotelo, puertas adentro, se juntó, analizó, se reunieron. Son horas de laburo. O sea, que es un técnico muy trabajador. Y cuando uno lo cuestiona o cuando uno lo critica, es desde el punto de vista del fútbol, que es una cuestión opinable. Ahora bien, la principal virtud que yo le estoy viendo, y ahora sí se está viendo reflejado poco a poco con el correo de los partidos, es esto que estoy diciendo. Que las poquitas virtudes que puede tener el equipo a partir de algunas individualidades que están muy bien y en puntos muy altos. Caso Palacios, por ejemplo. Caso Ham. Hoy lo de Ríos, hasta que se lesionó. Y acá abro un paréntesis. Ojalá que sea una lesión no severa, que no sea algo grave. Fuerzas, ¿eh? Para Ríos. Fuerzas porque, ante todo, siempre la parte humana. Pero hoy estaba haciendo un gran partido. El aporte de Reali, que ya es redundante, es decir, que es de los más desequilibrantes jugadores del fútbol argentino. La polenta que le pone a Senjo. La verdad es que un 9 que no hace goles, y la verdad es que no garpa. La verdad es que no garpa. Ahora bien, no podés criticar a Senjo cuando ves cómo se desenvuelve, el despliegue que hace en ataque, corre a todos. Entonces, digo, a partir de 4 o 5 aspectos positivos, creo que va edificando a Martín Chicotelo a un equipo disciplinado tácticamente. Y bueno, hoy, con matices, intentó superar a Sarmiento, que es un rival flojo. Por eso había que ganar. Porque hay pocos rivales que van a mostrarse tan endebles, tan faltos de creatividad, como hoy lo hizo Sarmiento de Junín. Independiente gana merecidamente. Quizá el gol no llega en el mejor momento, y llega de una segunda instancia después de una pelota parada, pero es merecido. Es justificado por el trámite del partido. Un primer tiempo que, insisto, dentro de un trámite parejo, Independiente fue mejor, fue superior. Por momentos, con algunas lagunas, con algunas mesetas, pero intentaba tener un poco más de ímpetu que el rival. Recuerdo apenas una jugada de García, un volante de Sarmiento en el primer tiempo. Un cabezazo que se fue ligeramente desviado y Marinelli lo acompañaba. Después de eso, no hay una llegada clara del equipo local. Independiente tuvo algunas aproximaciones. Es verdad, le faltó profundidad, le falta creatividad, le falta frescura, le falta aceitar, le falta ligereza, le falta agilidad en muchos movimientos, le falta que algunas asociaciones sean un poco menos previsibles, quizá. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eso creo yo que es un proceso y que lo importante hoy es estar atadito al libreto. Y ese libreto hoy te tiene con tres fechas y sin recibir goles y te tiene como un equipo que sale a competir. Me quedo con esta palabra. Para mí es un equipo que sale a competir y que no te va a regalar un milímetro. Y es importante porque entienden lo que se está jugando. El segundo tiempo, y quédense hasta el final de este video, gente, los invito a ponerle me gusta, a comentarlo. Pero me importa saber qué opinan. Yo leo sus comentarios y a compartir este video, a suscribirse a mi canal de YouTube, que obviamente es gratuito. Y al final de este video, quédense que vamos a hacer un 1 a 1. Rápido, un breve comentario del complemento. Más de lo mismo, dentro de la medianía del juego, un trámite parejo, discreto, independiente, creo que bajó un poquito la intensidad. Por eso, promediando el segundo tiempo, cuando llega la expulsión de Nahuel Gallardo a instancias del VAR, correcto, te yo venir a revisarlo porque fue una falta temeraria, fue un uso desmedido de la fuerza. Y hoy sí tuvo un buen partido o un pronunciamiento en alza de sus rendimientos, por lo menos en ataque. Ruiz Díaz, eso pide a eso. Fíjense que la falta que le hace Gallardo es en tres cuartos de cancha en zona de ataque. Por eso yo vengo diciendo hace tiempo, Ruiz Díaz, animate un poquito más, Ochega, acompañá por el lateral. Y esa soltura, un poquito. Hoy se vio muy bien, lo hizo Franco Romero. Gil Romero, enseguida vamos a hacer el 1-1, pero me adelanto. La realidad es que hasta el gran gol que hizo, porque fue un cabezazo dirigido, no estaba teniendo un buen partido, cosa que uno lo ve con preocupación, porque entró como sustituto por la lesión de Ríos y estaba llegando a destiempo a las jugadas, hizo algunas faltas, pero bueno, por lo menos aportó un importante gol desde el juego aéreo. Decía, en el complemento independiente, un poco más de lo mismo, ahí es donde yo tuiteé porque decía, bueno, me parece que hay que ponerle un poco más de chispa, un poco más de picante, un poco más de pimienta al ataque, renovame el ataque, poné un doble 9, si no hay tanto volumen de juego, tantos ritmos futbolísticos, por lo menos un poco más de presencia en el área, Real y mucho desgaste de Real y entonces no terminaba de acompañar y hacer una segunda guitarra para Senjo. Los volantes creo yo que intentaron llegar, ese es un punto positivo, habrá que analizarlo más detenidamente, pero hoy intentaron acompañar un poquito más lo que dije de los laterales y la línea de 3 bien paradita o de 5 a veces en la zona defensiva. Ahora bien, los cambios de Chicotelo, para mí quizá un poquito tarde, fíjense que entra Gil Romero con la lesión de Ríos, ahí bueno, hay un cambio posicional porque Gil Romero se va a parar de 5 y Franco Romero que lo hizo muy bien, tiene verasatilidad, aporta eso, Franco Romero se corrió a la zona derecha y ya después lo probó con Cavalaro y con Napolitano, los dos entran bien Napolitano en alguna posición no habitual, suplantándolo a Ruiz Díaz, quizá no de interior o no de interno sino más de lateral y Cavalaro como siempre entrando a aportar uno contra uno, a aportar velocidad, a aportar diagonales y lo hizo muy bien y a lo último ya Pipe Ramis por Matías Reali como para tomar ahí un doble 9 y también proteger el juego aéreo quizá me quedé con ganas de ver a Sartori sí, me quedé con ganas por qué no de ver a Hortales para mí faltaba un volante que conectara un poquito pero gente gran triunfo se lleva Independiente Rivadavia no quería dejar de reaccionar porque puede ser por qué no un punto de inflexión para seguir sumando en confianza para jugadores como Gil Romero que hoy le tocó entrar desde afuera lo viene haciendo habitualmente y por ahí no está teniendo un gran nivel que hoy aporte su cuota goleadora el 9 no la está metiendo es verdad un 9 que no la meta hasta cuándo se puede bancar o hasta cuándo se puede sostener no lo sé lo sabrá Chicotelo por lo pronto el trabajo sucio lo hace y lo hace a la perfección y la voluntad que le pone a Senjo es para aplaudir gente gran triunfo de Independiente ante un rival directo ahora se viene Unión en Mendoza pero antes el partido por Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes que recuerdos que nos trae ese estadio del gran ascenso logrado ante Almirante Brown en aquella final se viene el partido con Banfield por Copa Argentina para mí hay que ir con titulares ya habrá tiempo para analizar eso y después el partido con Unión gran triunfo de Independiente comenten aquí qué opinan qué visión tienen qué les parece y así vamos redondeando esta opinión un abrazo grande y comenten acá que quiero leerlos abrazo un abrazo grande un abrazo grande